Hola, ¿qué tal? Bienvenidas al nuevo episodio de Inspiración Hispana. Hola, soy su anfitriona Marcela Reyes Hispana Realizada.com, la comunidad donde las hispanas encuentran las herramientas, la motivación, la inspiración y los recursos para alcanzar sus sueños en los Estados Unidos. En el episodio de hoy tengo como invitada especial a Maritza Morelli. Maritza es una venezolana que trajo un hermoso proyecto educativo aquí a los Estados Unidos y que hoy ella dirige a través de una organización llamada Los Niños Primero. Es licenciada en educación especial con maestría en psicología infantil, conocimientos que le han valido para atender y defender la educación académica de los niños como herramienta para lograr adultos sanos y felices. Maritza, muy bienvenida. Muchísimas gracias a ti por invitarme y darme la oportunidad de conversar un poquito acerca de mi historia, mi experiencia y qué es lo que pienso para el futuro. Bueno, cuéntanos de tu llegada aquí a los Estados Unidos. Mi llegada fue de hace casi 28 años. Este diciembre va a ser 28 años. Es decir, que voy a ser mayor de edad muy pronto. Exacto. Llegué en diciembre justamente y la razón por la cual nos mudamos a Estados Unidos hace tanto tiempo fue porque mi exesposo tuvo una oferta de trabajo y nosotros éramos una familia que estaba comenzando y pensamos que eso era una gran oportunidad para experimentar algo diferente, algo nuevo. Teníamos una niña de tres años, para ese entonces tenía Amanda, así que bueno, era una oportunidad para ella también de aprender un idioma. Nuestra meta era estar pocos años, era estar en realidad dos años, nada más. Así que tengo 26 extras. Es toda una vida. Bueno, durante esos 28 años yo sé que has tenido que superar muchísimos obstáculos. ¿Cuáles son algunos de ellos? Si me remonto un poquito a mi historia de hace 28 años, uno de los primeros que tuve que enfrentar fue aprender el idioma. El idioma a uno le da acceso a la cultura, ¿no? Al tipo de pensamiento de la sociedad en la que uno vive. Entonces eso fue realmente un reto porque yo venía de Venezuela. Mi papá era un político muy conocido allá y yo estudié, yo me gradué como psicóloga en la Universidad Central de Venezuela. Así que cuando llegué aquí ya yo tenía cierta experiencia dentro de mi carrera. Pero al no conocer el idioma, uno de los retos que se me presentó fue que yo no podía comunicar lo que esta cabeza tenía dentro. Y si lo comunicaba, lo comunicaba a un nivel de un niño de 7 años. Entonces eso es como muy frustrante porque tú no tienes el dominio del idioma. Entonces no puedes expresar la complejidad de tu pensamiento como es. Así que ese fue uno de los retos. El otro reto que yo viví fue el hecho de que nadie me conociera acá. Nadie podía dar referencias mías. Es decir, que yo experimenté realmente lo que es ser un punto en el universo. Uno es sencillamente algo demasiado pequeñito desde el punto de vista físico. Pero la experiencia emocional, la experiencia espiritual es que tú dices, ok, no soy desde el punto de vista físico, soy un punto, pero desde otra dimensión yo tengo mucho que aportar. Entonces, ¿cómo hacer que esas dos cosas se conocieran, se complementaran, se unieran? Eso fue un reto. El otro reto fue ver los lazos familiares y emocionales desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la distancia. Porque tú sabes que nosotros, nuestra cultura es una cultura de estar unidos, de estar siempre conversando, de ser un núcleo social bastante fuerte. Así que yo tuve que aprender otras formas de acercarme a las personas. Entonces han sido realmente oportunidades que he tenido para crecer desde el punto de vista humano. Tú estás al frente de una organización que tú fundaste también que se llama Los Niños Primero. ¿Qué te llevó a abrir esa organización? En realidad yo no abrí la organización. Quien tenía como idea principal tener una organización o ofrecer un programa durante el verano para niños latinos fue la iglesia previsteriana de Sandy Spring. Ellos querían hacer algo por la comunidad latina y no sabían cómo hacerlo. Entonces, en ese momento yo trabajaba en las escuelas del condado de Fulton y ellos me llamaron para que yo solamente dirigiera un programa durante el verano, con lo cual ellos solamente tenían la idea de lo que querían hacer, pero no sabían cómo. El cómo no sabían. Entonces, a mí me entrevistaron y me pareció una excelente oportunidad para poner en práctica lo que para mí es la educación y ayudar también a mi comunidad, porque en ese momento ya habían pasado varios años, porque yo llegué en el 90 y ellos me llamaron en el 2001. Es decir, yo tenía 11 años de aquí y sabía lo que significa tener esos primeros años de adaptación. Entonces, mi labor era yo quiero pasar mi experiencia a otro para que esa experiencia sea menos dolorosa quizás para las nuevas familias que están llegando. Entonces, así fue como comenzó. Cuando ellos me propusieron el programa, el proyecto, como dije antes, era un programa simplemente de verano que tenía como función ofrecerle actividades académicas a los niños por dos semanas durante el mes de julio. Yo comencé con 17 niños de las edades de 3 y 6 años. Ha crecido la organización a tal punto que ahorita tenemos alrededor de 500 familias y hemos logrado ayudar a más de 1500 niños. Muchos podrían ser los primeros, como los enfermos, los discapacitados, los ancianos. ¿Por qué tú consideras que los niños deben ser primero? Yo también pienso que no es que los niños deban ser siempre los primeros, pero en el caso, por ejemplo, de la educación, como lo veo yo, nosotros estamos creando, estamos educando a las nuevas generaciones. Y esas nuevas generaciones, yo tengo la esperanza de que sean generaciones mucho más conscientes, mucho más humanísticas y mucho más de ayuda a la comunidad y a la sociedad que les toca vivir. Entonces, es como un canto a la esperanza. Así lo veo. Tú toda la vida has estado sirviendo a la comunidad latina. ¿Qué sensación te da servir a nuestra comunidad? Más que sensación, tengo una satisfacción. Tengo una satisfacción de poder ayudar a nuestras comunidades. Primero porque tengo experiencia y soy una parte de ellos, o sea que los entiendo. Y además de eso, la mayor satisfacción que me ha dado es el hecho de ver que cuando tú le das a los niños oportunidades, a las familias de oportunidades, ellos responden. Y es como un efecto multiplicador. El bien que uno hace se va multiplicando de una manera exponencial. Es como una operación matemática. Es como un efecto de cuando uno lanza una piedra al agua, hay una resonancia. Entonces, esa es la mayor satisfacción. Ver que las cosas que yo he logrado transmitir a los niños, a la familia, se ha multiplicado. Y muchas familias se han también visto afectadas positivamente por esas familias que se formaron conmigo. Y así, ¿no? O sea, entonces eso para mí ha sido una satisfacción extraordinaria. ¿Llevas cuánto tiempo en la organización? Desde que se fundó, desde el 2001. Por eso yo soy una de las fundadoras, porque he participado en su crecimiento. Tengo 18 años este año. Cumplimos 18 años. 18 veranos consecutivos sin parar un solo año y creciendo de una manera muy exponencial. ¿Cuáles valores se forman en la mente de un niño en sus primeros años de vida académica? Hoy hay tantas investigaciones que indican, inclusive antes del nacimiento del niño, se van formando un poco lo que es la personalidad del niño. El niño recibe tanta información a través de la madre cuando ella está embarazada. Nosotros podemos hablar ahorita, y ya las investigaciones de la física cuántica lo está planteando, qué tan importante es toda la energía a través de la voz, a través de los gestos, a través de tantas cosas que los niños van recibiendo desde el momento de su gestación. Pero una vez que los niños nacen, el contacto y la relación que ellos tienen con los padres y lo que ellos absorben de los padres es algo que está más que comprobado también. Los niños aprenden a través del ejemplo. ¿Y qué es lo que aprenden? Aprenden lo que está en su entorno. Entonces, si tú me dices, si tú me pides a mí que yo generalice, yo digo, no puedo generalizar que todos los niños aprenden respeto, que todos los niños aprenden a confiar en sí mismos, o que todos los niños aprenden disciplina, o que todos, no, pero la capacidad está allí, porque ellas son unas pequeñas esponjas que van absorbiendo de sus padres, del entorno, de las personas significativas, porque ahorita todo está cambiando, el mundo está cambiando. Entonces, cuando hablamos de familia, no solamente hablamos del concepto tradicional de la familia. Ahora hay familias donde realmente son dos mamás, dos papás, o sencillamente es la abuela la que está a cargo de los niños porque no han quedado huérfanos. Entonces, esa figura de significación para los niños es la que le va a dar las pautas de los valores que ese niño va a estar recibiendo a través de su primer contacto con las personas que son significativas para ellos. Que en el mejor de los casos es una pareja que tenga una buena relación entre ellas, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de la buena relación entre esa pareja, los niños van asimilando los valores que ellos van a ir después incorporando para relacionarse con otros. Y que los niños hoy en día, ellos están, bueno, siempre, pero ahora ellos se han hecho más críticos de la figura de autoridad. Entonces, ahora ellos saben que el peso de lo que tú dices no es tan fuerte como el peso de lo que tú haces. Es decir, ellos te lo hacen saber en dos minutos que tú tienes una contradicción. En años anteriores a ti te daban una bofetada y tú tenías que morir callado. Hoy en día no. Hoy en día los niños tienen un nivel donde ellos dicen, no, yo no voy a hacer eso porque tú no lo haces o tú no me tratas así. ¿Por qué tú me gritas? ¿Y por qué tú me dices que respete? Y tú no me respetas. Bueno, y como mujeres hispanas, hablando de nosotras las hispanas, ¿qué mensaje deberíamos comunicar en nuestro entorno para lograr una mejor sociedad? Mira, yo creo que las hispanas hemos estado trabajando muy duro. Una de las cosas es que nos sintamos que tenemos un valor y que no necesitamos todo el tiempo demostrar que valemos porque tenemos un valor intrínseco. Y el mensaje que yo me lo aplico todos los días es, ¿qué me motiva a mí? ¿Qué me impulsa? ¿Qué es lo que yo quiero lograr cuando yo me relaciono con otro ser humano? Nosotros estamos viviendo una época muy difícil donde a veces nos hemos olvidado de lo que es la empatía y lo que es ponerse en el lugar de los otros y saber que nosotros no siempre tenemos la razón. Entonces, mantener una mente abierta ante los cambios, ante las posibilidades y pensar que siempre va a haber un aprendizaje en lo que hagamos. Entonces, el mensaje es que sigamos trabajando como hemos trabajado y que seamos abiertos a los cambios, que sigamos siendo abiertos al mundo que está cambiando. Y hablando del mundo cambiante, esa cruda realidad que está sucediendo en las escuelas aquí, sobre todo aquí en este país, ¿por qué crees que hay tantos jóvenes que quieren atentar contra la vida de sus compañeros o de sus maestros y además de la suya propia? ¿A qué se debe esa situación? La Organización Mundial de la Salud ya lo ha dicho. En el 2020, la salud mental va a ser la enfermedad número uno del mundo, del mundo. No es solamente aquí. ¿Qué es lo que, cómo lo veo yo, no? Yo veo que nosotros no estamos prestando atención, la atención debida a nuestros jóvenes. No le estamos prestando la atención debida a nuestros niños. Y muchas veces es porque nosotros, como adultos, no tenemos tampoco el estado mental que nos permita ayudar a otro. La ansiedad es una de las cosas que está realmente afectando a casi todo el mundo. ¿Y la ansiedad de dónde viene? La ansiedad viene de la angustia de un futuro que no conocemos. El mundo cambia tan rápido. Entonces, uno no sabe qué es lo que va a pasar mañana. Porque uno prende la televisión y todos los días hay un desastre aquí, un desastre allá. Entonces, es un mundo incierto. Una de las cosas que yo hago con los niños, hago con las familias y hago con la gente con la que trabajo individualmente y profesionalmente como coach, es que las enseño a lidiar con las frustraciones. Nosotros nos hemos olvidado que tenemos muchos recursos internos para enfrentar las situaciones que son un reto para nosotros. Entonces, muchas veces nosotros nos olvidamos de eso porque queremos ganar siempre y queremos tener siempre la razón y no sabemos cómo lidiar con esos sentimientos de frustración que tenemos adentro, por una parte. Por otra parte, cuando a mí me invitan a las escuelas a conversar con los jóvenes, una de las cosas que yo veo siempre es que hay una desvalorización de ellos. Ellos sienten que ellos no valen como personas. Entonces, nosotros tenemos una crisis de autoestima. De una autoestima sana. No de una autoestima prepotente. Sino una autoestima sana. Donde sepamos que el valor nuestro no lo define ni el carro que tengamos, ni la ropa que tengamos, ni la gente con que nos juntemos. El valor intrínseco nos define los valores que nosotros promovemos que ayudan a crecer al ser humano. Eso es lo que nos define como personas. Entonces, que yo no tenga el mejor carro no significa que soy una mala persona. Pero en nuestras sociedades hoy en día hay mucho énfasis en todo lo material. Porque se cree que lo material te va a traer paz mental, tranquilidad. Y está más que demostrado que eso no es así. Que tiene uno que trabajar internamente en sus propios recursos y en su propia valorización. Y entonces puede enfrentar un mundo de una manera mucho más positiva. Porque lo que dedica al otro no me define. ¿Qué papel juega la estructura familiar en la sana educación de un niño? Bueno, la estructura familiar juega un papel muy importante. Sí es una estructura familiar sana. Ahora, nosotros tenemos que definir y hablar un poquito acerca de lo que consideramos hoy en día una estructura familiar. Porque ya el modelo de papá, mamá y niño ha cambiado mucho. Nuestras estructuras familiares ahora son dos mamás, dos papás, una abuelita o simplemente una mamá o un papá soltero que está criando a sus niños. Ahora, lo más importante es que ese niño sea educado por una persona que lo ame. Porque una de las cosas más importantes es que el niño se sienta querido. Porque a partir de sentirse querido, ellos desarrollan, construyen su propia autoestima. Hay una investigación que creo que lo hizo la gente de Harvard y demostró que niños que crecían en ambientes de mucha carencia. Carencia económica, un ambiente desestructurado, familias muy conflictivas. Ellos se preguntaron por qué algunos de esos niños triunfaban y otros no. Entonces, hicieron un seguimiento por alrededor de 20 años y encontraron lo que era común a esos niños. Es que los que habían triunfado era porque había al menos una persona que los había querido incondicionalmente. Eso demuestra algo muy importante. Para que una persona crezca sana, creyendo en sí misma, es necesario que alguien crea en él también primero. Y que lo ame sin condiciones. Y eso puede ser un maestro, un tío, un abuelo. O sea, no necesariamente en familias desestructuradas son siempre los padres. ¿Qué aspectos no deben faltar en la educación de un niño en casa? Para que sea complementada en la escuela. Bueno, yo creo que además el respeto, yo creo que la disciplina, el enseñar que las cosas se logran con esfuerzo. El hecho de que los padres promuevan que los niños trabajen por lo que ellos quieren, por lo que ellos, no que todo se les sea dado, sino que haya un valor en el esfuerzo. Entonces, yo pienso que eso es algo muy importante que debe ser enseñado en la casa. Las escuelas, encontramos muchas veces que los maestros están haciendo el papel de maestro, impartiendo la parte académica y también de padres, porque se encuentran con niños que no tienen el respeto, los valores necesarios, la disciplina, los elementos básicos de una educación de la casa. ¿Cómo visualizas tu vida y tu organización en cinco años? La organización que siga creciendo, que se expanda y que llegue en realidad a tocar los estados de Estados Unidos, que sea una organización nacional. Ahorita tenemos ya cinco localidades en el área metropolitana, eso me llena de mucha satisfacción, así que en el futuro quiero que más niños se beneficien de lo que nosotros estamos haciendo. En mi vida personal, quiero seguir aprendiendo, creciendo, teniendo la actitud de wonder, ¿qué va a pasar de nuevo? ¿Qué me espera? ¿Qué me espera de la vida? ¿Qué sorpresa voy a tener? ¿Y cómo voy a enfrentar eso, no? Seguir aprendiendo. ¿Te consideras una hispana realizada y si no, qué te falta por lograr? Yo creo que yo soy un ser humano que ha alcanzado cosas muy importantes en su vida. La realización pienso que es como ponerle un tope. Como dije antes, yo estoy siempre aprendiendo. Siempre creo que hay algo más que pueda yo lograr. Por ahora creo que esa es como mi definición. Yo soy un aprendiz por naturaleza. Para conocerte mejor, respóndenos en breve. Primero, tu valor favorito. La sinceridad en las personas. Yo valoro mucho eso, que sean genuinas. Pienso que eso nos acerca más. ¿Qué eliminarías de la educación convencional de un niño? Los salones de clase y la repetición. Yo creo que los salones están restringiendo mucho y la repetición. O sea, hoy en día, y eso lo hemos visto muchas veces, la educación siempre está rezagada a los cambios del mundo. Hoy en día, el papel del maestro no es el mismo que tenía hace 20, 30 años, donde ellos eran los poseedores de un conocimiento. El conocimiento ahora lo tiene Google, el tío Google. Entonces, los niños van e investigan. Ahora, el maestro sigue teniendo una posición muy importante. ¿Por qué? Porque el maestro despierta las mentes, pero las mentes ya no están en un salón de clase. Están afuera. Vamos a pensar cómo podemos utilizar esas mentes creativas para solucionar problemas concretos que están viviendo nuestras sociedades inmediatas y el mundo en general. Por ejemplo, programas donde los niños piensen cómo se puede solucionar el problema de la energía o el problema del agua o un problema social o algún reto que las comunidades tengan. Hay escuelas que ya están comenzando con eso. Creo que las escuelas de Finlandia son una. Y aquí, algunas de las escuelas también están experimentando con proyectos que los niños están resolviendo. Proyectos particulares. ¿Quiénes o cuáles son tus fuentes de inspiración? A lo largo de la vida me han tocado muchas personas que me han inspirado en una mayor escala. Mi fuente de inspiración han sido personas que han tenido un desarrollo espiritual muy fuerte porque para mí eso es muy importante. Una de ellas es Mahama Gandhi, la madre Teresa, el Dalai Lama. Y la razón es porque ellos hacen en lo que creen. Ellos han puesto en acción lo que han creído y de una manera pacífica. Yo pienso que la paz es algo que cada uno de nosotros a nivel individual debería cultivar porque el mundo necesita de eso. Pero ellos han demostrado que se puede. Cuando Gandhi pacíficamente logró sacar a los ingleses de la India, demostró que se puede hacer y se puede lograr sin necesidad de tanta violencia. ¿Algo más que te gustaría agregar? Gracias a ti por hacer ese trabajo y por promover también lo que nosotros estamos haciendo, las mujeres estamos haciendo y cómo las mujeres estamos cambiando también el mundo. Maritza, te agradezco muchísimo por aceptar nuestra invitación, por abrir las puertas de tu vida y tu corazón y por todos esos consejos tan maravillosos que nos compartiste. No, gracias a ti. Gracias a ti. Y a todas, muchísimas gracias por escuchar y espero verlas de nuevo en los corredores virtuales de hispaniarealizada.com o en persona. Gracias, hasta la próxima.